¡Ay! ¿Cuántas historias se cuentan sobre la patata? Y qué importante es la alimentación de todos los hogares de toda España. Por ello, en un gran esfuerzo de historiá, y por darle un reconocimiento justo a la importancia de este tubérculo, nuestra de historiá ha hecho este bonito libro. Patatatosis, un libro en el que se cuenta lo más importante de la patata, el gusanillo, el tubérculo, las lombrices, las patatas bravas, las fritas y todas las modalidades. Y usted, hombre español, si ve que su mujer tiene la patata caliente, o que no sabe hacerla, ¡yey! Patatatosis, el nuevo libro que nuestra editorial ha puesto para todos los españoles. Y como regalo, coño, pues qué va a ser esta bonita patata, por si su mujer no tiene, para que se la toque caliente. Una patata, ¿qué quiere? ¿Un buey? ¿Un 600? No, una patata, patatatosis, ya en su diosque.